Alberto Castillo También las voces que dan dinero En otros tiempos estuve solo Y en las veladas del invierno El alto perón no se quedó en color Por los gemelos sacrilizados Supe la rapa sin interesar Mientras lucía desde mi palco El blanco peto del rico ferá Que cuenta mi memoria La miseria del amor El recuerdo de otras horas En el aire cuando pasa Trae la sorda risada De la casita perdió Yo la vi el amor más noble Y mi amor mi vida entera Yo por él vi el nombre Y pensando ser en ella Fui de todo hasta la mano Yo por ella perdí el nombre Y pensando ser en ella Fui de todo hasta la droga Se van a portar bien esta noche Eso es el espíritu del equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!